Ya, estamos todos preocupados, ¿verdad? Por todo lo que se viene en las cuentas de luz que ya se están pagando y parece que todavía ni siquiera viene lo peor. Y para hablar de todo aquello, tenemos siempre a don Javier Piedra Fierro con nosotros, experto en la materia de ingeniero, director de la Fundación Energía para Todos. Muchas gracias, Fredo. Un gusto estar acá conversando de energía, con mucha energía. Hay que botar energía hasta cuento de si no. Exacto, exacto, exacto. Oye, se adelantó el alza, entonces te estamos pagando, pero no viene lo peor todavía. No, 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 lo que pasó fue que como se actualizó a principios de junio el alza en distribución, ya entonces en algunas cuentas de julio llegó ya el aumento por distribución. Claro, que ese era el conejo en el sombero, porque no se sabía nada de eso. De la distribución. Exacto, ese no se comunicó de la mejor manera puede ser, pero en julio ahora sí que ya se sumaron toda la alza, generación, transmisión, todo el disco, la escalera, los mojojojos, están todos. Así que en agosto cuando llegue la cuenta, agárrate caberito. O sea, en agosto viene la cuenta de las generadoras. Y todos sumados. Y todos los demás. Sí, porque además la cuenta de distribución esta que fue, esta alza que se registró en junio, tampoco fue en todas las distribuidoras. Entonces, pero ahora sí ya sabemos que en julio está todo sumado y que en agosto cuando llegue la cuenta, ya ya viene con el primer peldaño, el primer escalón, digamos, de alzas. Ya, esta conversa tiene que ver con un tema que quedó pendiente de la semana pasada, don Javier, que usted nos iba a comentar cómo estuvo esa comisión de expertos que usted integra de la semana anterior, ¿no? Por eso quiero que me explique el siguiente titular. Subsidio eléctrico, dice el Diario Financiero. Mesa técnica entra a fase decisiva en medio de críticas por desorden y sube presión a futuro proyecto de ley. Esta semana se realizará una nueva sesión, pero además su avance será analizado en el Senado. El ministro Pardo, ministro de Energía, ¿no? Recalca que se ha garantizado la participación. Este fue el martes 23 de julio. A las 0,4 horas. O sea, hoy, mientras estamos grabando, hace un par de horas. Esto está fresquito. Exactamente. ¿En qué va esto? Lo que pasa es que efectivamente estaba un poco más desordenada la mesa técnica. Sesionó la semana pasada, el día miércoles y el día jueves. ¿Ya? Y, bueno, en una sesión no llegaron los ministros, los parlamentarios se enojaron un poco. Después también pasó el jueves, para ser justo, tampoco llegaron tantos parlamentarios, ¿cierto? Algunos se conectaron por aquí y por allá, pero como que se ha ido desordenando un poco el cuento y eso es verdad. Yo estaba ahí participando y lo he podido palpar. Se han cambiado también algunas reglas de quién puede hablar, de quién no puede hablar. Además, alternos que continuos ahí, ¿eh? Claro. Claro. Ha estado un poco ahí complicar la discusión. También se ha calorado un poco más también. Así es. Hay que traer energía también. Claro, claro, claro. Se va perdiendo la paciencia, además, porque ya están subiendo las cuentas. O sea, claro, porque, bueno, por ejemplo, no sé, lo habíamos conversado la semana pasada, porque a propósito que la semana antepasada, ¿cierto? También salió el conejo del sombrero, ¿cierto? Para la gente, porque en el mundo del mercado eléctrico, esto lo saben, pero de que tenemos una deuda de 600 millones con las distribuidoras, que se tiene que pagar, que va a generar un alza de un 10% extra, y eso se va a dar cuando Contraloría tome razón de un decreto, que va a ser entre 6 y 10 meses más. Entonces, se había comprometido información, que tenía que llegar la semana pasada. Y ahí... Claro, ya usted dijo que... Recordemos ese momento, ¿no? Cuando usted señaló que había una información que faltaba y la autoridad del momento se comprometió. Y usted lo recordó así, en la mesa técnica. Y entonces, ¿cuál sería el alza que proyectaría el Ministerio de Energía para no citar al Banco Central? Y si las estimaciones del Ministerio de Energía está considerada esta re-liquidación del VAT, que no sabemos si en octubre o no en enero, pero que puede ser un 10% de la cuenta final. Para efectos de orden, digamos, y para ir un poco circuncribiendo, cerrando lo de IVA, para lo que venga, y justamente para... Nadie queremos tener más diferencias de cálculo o no cálculo, vamos a... Nos comprometemos a entregar esa información, efectivamente, si está estimado, porque excede solo lo nuestro, digamos, si está estimado o no estimado, y enviarlo antes de la próxima sesión, para tener clarito, digamos, si está estimado por el Banco Central en su cálculo o no, vamos a consolidar los antecedentes y lo vamos a enviar. Ya, nosotros le creímos a este caballero del asesor del Ministerio, porque además estaba el ministro presente ahí, y tenía que entregar esta información, como usted le dijo, en la semana pasada, el mescoles pasado. ¿Llegó la información? De hecho, no llegó la información. No me digas. Y que este 10% por la reliquidación de la deuda con la distribuidora, después, cuando la controlaría tome razón, ahí se va a saber y ahí lo van a informar. Y para mí es súper importante, porque yo, a mí, lo que más me importaba era poder calcular cuánto iba a ser el impacto real del subsidio en las personas, para saber si efectivamente el subsidio le iba a aliviar la carga a las familias, o iba a ser una menor alza, que son cosas distintas, digamos. Decir que te va a bajar la cuenta, decir que te va a subir menos. Entonces, yo quería hacer ese cálculo, y dije, bueno, espero que me lleguen las alzas reales en el tiempo, y así yo puedo calcular. Y, bueno, no llegaron las alzas, tuve que calcularlo con los datos que había, digamos. Ah, ya, porque esto que vimos recién fue hace dos semanas, y la semana pasada, entonces, este señor tenía que llegar con esos datos y no llegó para hacer el cálculo que usted decía. Veamos lo que dijo el ministro Pardo, ¿no? Al respecto también. Veamos. Entiendo que un asesor de un parlamentario hizo una propuesta respecto a cómo reliquidar el VAT. Esa propuesta no está siendo considerada por el Ejecutivo. Como mencioné anteriormente, la reliquidación del VAT es algo que vamos a evaluar como Ejecutivo una vez que se tome razón del decreto de valor agregado de distribución, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir pronto, porque estos decretos toman entre seis y diez meses para tomar razón. Entonces, digamos, el calendario de alzas que está considerado para este año es el que ya se ha informado. No tenemos nada nuevo. Pero ya están, ya se está pagando, ya no hay nada nuevo, dice, pero ya se está pagando esto. Y viene ahora, como tú dices, en agosto, que es la vuelta de la esquina. Agosto empezó en un par de semanas. Viene el alza importante. O sea, tenemos, acuérdense, que nadie lo olvide. Tenemos alzas en julio, alzas en octubre, alzas en enero. En el redondo son 20, 20, 20, 20. O sea, que vamos a llegar a un 60%, más o menos, de alza de aquí a enero. Y como bien decía el ministro, ¿cierto?, por la deuda que le debemos a la distribuidora, ¿cierto?, entre seis y diez meses más vamos a tener una nueva alza. No sabemos cuándo, pero va a haber una nueva alza que yo no sé si se va a sumar al tercer escalón o va a ser un cuarto escalón, digamos, en las alzas sucesivas que se vienen. Si esto es un poco técnico, para entenderlo bien, entonces, ¿qué información tenía que entregar el ministerio a la mesa técnica y no lo hizo? Para que ustedes pudieran saber realmente cuánto va a subir o cómo es realmente la ayuda, cuánto va a beneficiar en realidad la ayuda del gobierno. ¿Qué datos faltaban? Falta el dato de saber efectivamente cuándo va a subir la cuenta de la luz por motivo de pagar la deuda con las distribuidoras de los 600 millones de dólares que se les debe y esa alza históricamente siempre ha sido de un 10%. Cuando hay que pagar deuda con distribuidoras es un 10% que se sube. Entonces nosotros necesitamos saber cuándo se va a subir ese 10% porque ya sabemos que va a venir. Ah, no sabemos todavía los 10%. Claro, porque tú decías que tiene que pasar una serie todavía de cortapisas para llegar a la herramienta a subir. Esto es legal, me refiero. Claro, claro, que es básicamente que Contraloría tome razón del decreto que actualizó la tarifa en distribución de junio que, como señalaba el ministro, va a ser entre 6 y 10 meses de junio. O sea, que va a ser a fines de este año o a principios del próximo. Sí, según esa nota que veíamos delante también se asume mucho desorden en todo esto de parte de las autoridades. Javier, ¿qué te parece? Yo la verdad que comparto esa opinión y la verdad que la vengo compartiendo y lo he dicho en varios medios de comunicación hace ya semanas, ¿cierto? Porque en general las situaciones llegan tarde, a veces te citan una hora y es a otra. Ha habido hartas complejidades en cómo se ordena la discusión. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿Por qué? Bueno, yo la verdad que esta mesa tiene una secretaría ejecutiva que recae en el Ministerio de Energía y quien tiene la responsabilidad de que esto funcione bien, digamos. Ahora, por ejemplo, llama la atención algo que es muy común probablemente en la Cámara de Diputados o en el Senado es que estas mesas, digamos, estos espacios de trabajo tienen una presidencia. Eso también se va alternando. Entonces, a veces han habido cambios de reglas, por ejemplo. De repente, la semana pasada, el miércoles, dijeron, ya, los asesores ya no pueden hablar. Ahora solo hablan los parlamentarios. O sea, haces gente como tú. Exacto. Hacen preguntas muy pesadas. Yo creo que no sé, no sé de dónde salió, pero ahí marcó un buen punto el asesor, fíjate, de Libertad y Desarrollo. Porque finalmente él va como un actor técnico a hacer preguntas técnicas y se le impide hablar. Entonces, yo no sé si está bien. Independiente de que yo comparta o no comparta las opiniones con él. Yo creo que en el procedimiento yo comparto lo que él transmite. Claro, Libertad y Desarrollo es un centro de pensamiento ligado básicamente a la UDI, ¿no? Claro, exactamente. Veamos entonces lo que piensa un parlamentario, ¿no? Que dice el señor Cristian Tapia presente también en estas conversaciones. Que han habido información que la trabajaron mucho con el Senado, pero no en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que tremendo error, tremendo error. Ahí está el ministro escuchando al otro lado. Porque yo creo que toda la información en las discusiones se tenía que haber discutido y entregado equitativamente. Ya han salido en estos recibos de este mes el aumento por el VAT. Lo que yo escuché, y escuché de parte de autoridad inclusive. Y están grabadas, y están grabadas. Por eso es que me extraña. O sea, después no sabemos cuándo se va a enviar a Contraloría para tomar razón. Que se demora supuestamente entre 6 a 10 meses. Entonces, a mí me gustaría que todo ese interrogante que la semana pasada la planteamos acá, si ya tienen alguna respuesta o no van a entregar respuesta en los próximos días. Ya, claro, el diputado Tapia es oficialista. Y se ha enojado también, ¿ah? Es que el diputado estaba presente cuando apareció este conejo del sombrero, ¿cierto? De el alza del 10% que no estaba considerado. Y le consultábamos, ¿cierto? Al ministerio, oiga, ¿cuándo va a ser esto? Esto y lo otro. Y el diputado estaba ahí mismo. Entonces, el diputado lo tenía súper fresco. Entonces, la semana pasada cuando llegó a la sesión, él también estaba esperando que le dijeran, oye, ya, ¿esto cuándo viene? ¿Cierto? Pero también, él hace un punto que es reinteresante, que el primer conejo del sombrero que he nombrado hasta el principio, que fue el alza en distribución de junio, que tampoco había sido comunicada, a pesar de que, como yo insisto, estas cosas a veces en el mundo del mercado eléctrico todo el mundo las sabe, pero acá hay lo que siempre digo, lo importante, si la gente la sabe, no la sabe. Obvio. Y los mismos actores políticos que toman las decisiones deberían todos saber esta información. Claro, y además, él dice, como dice él ahí, ya se está cobrando esta cuestión. Y todavía la información nos entrega. Exacto. Bueno, hoy, para ir haciendo como una síntesis, Freddy, vuelvo a repetir, vamos a tener un alza ahora que entre un 20% y un 30% ahora en julio, que se va a haber materializado en la cuenta de agosto, vamos a tener otra alza en octubre que es otro 20%, en enero otro 20% y eso es lo que la gente tiene que atenerse. Perfecto. Porque eso es lo que está hoy. Y todas las consecuencias, obviamente, de la economía, ¿qué va a significar eso? Trajiste algunos gráficos también para profundizar en este aspecto. Javier, por ejemplo, explícanos esto. ¿Qué sería esto? Son las alzas, esto, ¿no? Mira, acá lo que yo, bueno, como me puse a calcular, ¿cierto? ¿Cuánto iba a ser el impacto del subsidio? Lo primero es decir que el subsidio eléctrico que es diferenciado para una persona, para familias de una persona, para familias de dos o tres personas, familias de cuatro o más, este es calculado para dos o tres personas que es el promedio, digamos. Ya. El primer semestre que va a ser este semestre que es el segundo semestre, digamos, el segundo semestre del 2024, el primer semestre que se paga va a ser de una, en octubre, por eso en octubre hay una baja. Ya. Entonces mira, la barra que es azul es la tarifa como estaba antes. Ahora, disculpa, este subsidio no lo va a tener toda la gente. No, este subsidio solamente va a llegar al 15% de la población. Claro. ¿Cierto? Solo al 15% de la población. Pero lo interesante acá que te quiero mostrar es, primero está la línea azul que muestra la tarifa actual. Ya. Luego tenemos la tarifa, o sea, la línea naranja que muestra el costo de la tarifa, digamos, o de la cuenta de la luz con las salsas. Que va a pagar el 85%. Claro, tengo que dar cuenta que alguien en Santiago, esto está mucho más Santiago, alguien que pagaba 30.000 va a llegar a 35.000, pero ya cuando estemos en junio, el próximo año, el que está pagando 25.000 va a llegar a pagar 40.000. Claro. Entonces, y la línea verde es el impacto del subsidio. O sea, lo más probable es que su realidad en las casas sea la naranja porque tú decías el 15% nomás va a tener subsidio. Y el subsidio es la verde. En la verde, te das cuenta, julio, agosto y septiembre es igual, pero en octubre baja considerablemente porque se va a pagar de una. Se va a pagar de una, pero ya, bueno, noviembre, diciembre se paga lo normal, pero ya a partir del próximo año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, va a haber un descuento en esas familias que va a ser de manera mensual. Oye, aquí, qué gráfico, esta gráfica, si uno compara el azul que es el que estamos pagando ahora, que estábamos pagando sin alza y el naranja, el de más arriba que en la realidad se ve notoriamente la importancia del alza. Veamos la realidad de Concepción. Qué linda ciudad, Concepción. Claro, oye, siempre el chaparrón viene en enero, en todos los casos el gran chaparrón y el gran alza viene en enero. Claro. Va a subir ahora, por supuesto, pero en enero donde quedan las cosas, aquí también. Oye, yo quiero decir algo que me pareció interesante que por eso lo grafiqué en este gráfico es que acá yo puse el costo de la electricidad ser tomada a mes porque no todos los meses pagamos lo mismo. Claro. Entonces, por eso me importó poner julio, tú te das cuenta que julio, agosto como que va bajando la cuenta de la luz porque en Concepción en los meses de julio, agosto o mayo, junio, te das cuenta que son mayores porque es en invierno. En invierno consumimos en promedio un 30% más de electricidad que el resto del año. Pero por eso me interesaba mostrarlo de esta manera porque cuando te dicen no va a subir un 10% promedio, ya, pero lo mismo es distinto si pagáis 50.000 que te suben 10% que son 5 lucas que si pagáis 20.000 que el 10% son 2 lucas. Claro. Entonces, por eso lo grafiqué mes a mes respecto del consumo promedio de esas ciudades para cada mes. Exacto. Claro, no todas las realidades son iguales en las regiones. Los inviernos son más crudos. No, de hecho se dan varias particularidades. Por eso más temprano en invierno. Entiendo que ahora vamos a, por ejemplo, Concepción tiene una tarifa que es más barata que Valdivia. Vamos a Valdivia entonces. Sigamos más hacia el sur entonces a Valdivia. ¡Qué lindo Valdivia! Valdivia tiene una tarifa que es más cara, es como un 20% más cara que la de Concepción. Pero así todo consumen más. O sea, pero consumen más y pagan más. ¿Te das cuenta? Esto no es lineal, si la tarifa es más cara tú vas a consumir menos porque te vas... No, porque en el fondo si tienes más frío vas a prender el calefactor igual. Claro. Si es que la noche es prácticamente la misma noche para todos, ¿cierto? Ya, entonces todos prenden la luz por igual. Digamos, no hay restricciones necesariamente del consumo por la tarifa que tú tienes. Claro, estamos hablando de las ciudades donde más llueve en Chile. Por ejemplo, en Valdivia en el verano cae un montón el consumo. ¿Te das cuenta? Enero, febrero, ¿cierto? Baja. Claro, enero, febrero, marzo, básicamente. Y abril comienza a subir hasta el viernes. Ahora, claro, uno puede cambiar un poco el dinero más menos de lo que se paga mensualmente, pero lo que sigue una constante es el nivel de alza. O sea, aquí queda clarísimo que a partir de enero sobre todo viene un chaparrón fuerte. Claro, el Banco Central situó el promedio de un 57%, pero yo he estado viendo los números, hay comunas que van a llegar al 70% de alza. Ya, otras comunas que van a llegar menos. Por ejemplo, en Santiago va a ser menor el alza que en el resto del país. ¿Por qué? Porque tiene una tarifa más barata. Entonces, como tiene una tarifa más barata y sube, sube menos que en el resto que tiene una tarifa más cara cuando sube. Por otro ejemplo, si acá en Santiago está a 100 pesos el kilowatt hora, sube un 20%, sube a 120. Pero en Concepción está, voy a redondear, está a 150, un 20% sube en 30 pesos. Disculpa, ¿qué determina entonces que un kilowatt sea más caro en Concepción que en Santiago? Mira, la verdad es que generación y transmisión es relativamente parecido, pero en distribución tenemos más diferencias. Ya tenemos diferencias porque, por ponértelo muy en simple, digamos, ya acá la distribución, acá por ejemplo Santiago Benel, CGE, esa, esa, acá en Santiago, por ejemplo, simple, digamos, en una manzana pagan los postes que están alrededor y en una manzana acá tenemos una densidad de población enorme, mientras que en la misma manzana si la llevamos a Concepción o si la llevás allá a la ruralidad, ya, entre muchas menos personas pagan la infraestructura. Entonces, tiene que ver con eso, con que como acá se pagan menos en distribución donde hay zonas más pobladas, digamos, donde hay más personas por la cantidad de infraestructura. Claro, porque se distribuye más el costo. Claro, y ahí viene una pregunta, porque hay una propuesta que la levantan las cooperativas eléctricas y yo encuentro que es muy atingente. ¿Por qué yo, si nací en, no sé, en Santa Bárbara o si nací en Santa Juana, tengo que pagar más caro la electricidad que si nací en Santiago? Entonces, ellos levantan la TUI, Tarifa Única Nacional, no TUN. Ya. La Tarifa Única Nacional. Y yo la verdad que digo, bueno, claro, en verdad, si uno lo ve, la electricidad es un servicio básico, ¿cierto? ¿Por qué unos pagan mucho más que otros si todos necesitamos lo mismo? Tiene lógica. Tiene lógica. Además, un chileno que vive en esas inmediaciones es más sacrificio que vivir de repente en lugares más organizados. Alguien te va a decir, bueno, ¿y por qué yo que vivo en Santiago tengo que pagarle la cuenta al otro que vive en Santa Bárbara o Santa Juana? Bueno, pues eso se llama también solidaridad porque ¿quién anda a vivir entonces a Santa Bárbara o Santa Juana? o en lugares más apartados. Te hago la pregunta de vuelta, bueno, ¿y dónde están las centrales termoeléctricas, las represas y todo lo que en el fondo le genera perjuicio a otras familias? ¿Tú, a Santiago? Y Santiago, claro, ¿te miras aquí la termoeléctrica al lado? Claro. Oye, ya, dijiste tú que todo esto es un problema de contratos, lo sabemos muy bien, estamos abogando para que se vean esos contratos, sobre todo en esta coyuntura, aprovechar esta crisis como oportunidad, pero dentro de esos contratos tú hablaste que había factores que podían subirlo, como por ejemplo la dolarización de los contratos. ¿Qué pasa si sube el dólar? ¿Esto sube más todavía? ¿Qué ha dicho Pardo al respecto? De hecho, yo no he escuchado mucho que se haya hablado de este tema, pero los contratos están en dólares, están en dólares, entonces, no es que vaya a subir el precio del contrato, sino que sube la tarifa para nosotros. Claro. Digamos, porque si el contrato está, por ejemplo, a 100 dólares y la tarifa, por ejemplo, les voy a dar un dato que es súper relevante, ya la tarifa de generación, que es el 70% de la cuenta de la luz, ¿cierto? Fue calculada con un dólar a 825 pesos. ¿825? La alza 2 de julio porque está calculada con el dólar del año pasado. Vamos a ponerlo en términos redondos para no pasar a explicar tanto. ¿Y hoy en cuánto está el dólar? Está llegando a 1.000 pesos. Más de 1.000 pesos. Ahora, ese mismo promedio que antes estaba en 825, ahora ya está como en 920. Entonces, está subiendo un 11,6% más por motivo de dólar. No, esa... 948 pesos está el dólar. Así que, modifica tú. Comentario. Se saca un promedio de 6 meses. No te digo que estamos sacando otro conejo de la chistera ahora. El 10% más que subió el dólar respecto de este cálculo. Claro, lo que pasa es que en el fondo en los cálculos que hace el ministerio cuando te dice ya, la generación va a costar esto en julio y va a costar esto en octubre, ahí está proyectado el alza por el dólar. ¿Ya? Ahora, lo que nos dicen es que subió todo eso por el dólar. Sería muy importante que la gente entienda y sepa que los contratos son en dólares. Espérate, ¿está considerado el alza del dólar entonces en esto? ¿O tenemos que esperar otro chaparro? No, yo creo que, yo no me atrevería a decir que no está considerado, yo creo que está considerado. Yo veo los números y veo que hay una diferencia entre el precio de la energía en primer semestre y la que viene en el segundo semestre y es de un 13% promedio y este dólar como te digo es de una alza como de un 11%. Es que son 100 pesos más porque es harto más. Claro, pero yo no me atrevería a decir que el dólar, o sea, que por el alza del dólar va a haber otro conejo más del sombrero. No, yo creo que lo importante Estamos grabando esto, ¿ah? Sí. Para que en YouTube. No, no, no. Ahora, donde sí podría aparecer un conejo es en enero. Ya, yo no sé porque para calcular la tarifa de enero tenéis que tener el dólar, ¿cierto? de lo que está pasando ahora y no sabemos cómo se va a mover el dólar. Entonces, puede que la tarifa de enero varíe un poco respecto del dólar. En enero, que ya vimos que en enero viene el chaparrón fuerte. Pero aquí hay algo también importante, Freddy, esto se hace en el mundo de los negocios. Cuando tú tienes un contrato que está fijado en dólar pero que tú, la gente lo paga en pesos, tú lo puedes poner, hay un instrumento financiero que se llama los forward, ¿ya? Y tú estabilizas el precio del dólar. Tú puedes decir que te voy a pagar un poco más pero lo dejo estable, ¿ya? Cosa de que no tener variaciones por el dólar. Y eso en Chile no se hace. Oye, y ahora lo que estamos pagando también en todas estas cuentas son muchos pero muchos intereses. ¿Cuánto? Veamos la gráfica, ¿no? Casi 1.500, 1.600 millones de dólares en intereses. Según esta gráfica estamos hablando de 1.800 millones. ¿Cuánto se está pagando en intereses? Mira, lo que pasa es que, claro, ahí está graficada la deuda, ¿cierto? que tenemos como de ya prácticamente 6.500 millones, un poquito menos, ya 6.400 millones de dólares. Pero ahí están los tres PEC. El PEC 1 que fue el de Piñera, ¿cierto? En el año 2019, el MPC 1 que es el PEC 2, ya, que fue el 2022 y el PEC 3, digamos, el MPC 2 que es el de este último, el último, ya, que es el MPC 2 que está ahí. Entonces tú puedes calcular y ver. ¿Por qué el de Piñera pagó 84 millones de interés y este pagó 1.162 de interés? Por la capacidad de negociación que tenía Piñera, yo de verdad que eso la... Me estás diciendo que Piñera logró 84 millones de interés y este gobierno, el C1, ¿de quién es? El C1, los dos son de este gobierno. O sea, pero de este gobierno, este gobierno, son 1.700 millones de dólares. Millones de puro interés, los dos que usaron este gobierno y la que hizo Piñera fue 84. Hay que darle el punto a Piñera si yo le doy el punto de leyero. O darle el punto a este gobierno. ¿Por qué estamos pagando tanto interés? ¿A qué interés están negociando? ¿Quién negocian estos pardos también? Yo no sé, yo no sé quién habrá sido las personas que negociaron estos proyectos de ley, pero sí podemos decir que el PEC 1 de Piñera, la primera estabilización del precio, ¿cierto? Piñera logró una fracción mínima de pago de interés, pero el PEC 2 y el PEC 3 que fueron los dos de este gobierno, bueno, el PEC 2, prácticamente un tercio son intereses. Pero es que es impresionante. Estamos hablando de que las dos de este gobierno suman más de 1.700 millones de dólares en interés. En puro interés. El perdonazo de la ISAPRE fue, ¿cuánto? Era de 1.500 millones más menos. Ya, sí. Lo que tenían que pagar la ISAPRE finalmente terminaron pagando menos. Y ahora hicieron solamente interés a esto. ¿Qué te digo? Si... Ya. Bueno, mira, algo sea, en el PEC 3, digamos, en el último del gobierno, ahí también hay harto interés porque, acuérdate que el gobierno no actualizó las tarifas en un año. Y la ley nos dice, cuando no se actualizan las tarifas, ¿cierto? No solo te voy a pagar, me tenís que pagar después lo que me debí, sino que también me tenís que pagar por intereses. O sea, el no haber actualizado la tarifa durante todo el año 2023 nos generó un tremendo interés. Pero además, acuérdate que el último PEC, digamos, de este gobierno aplazó la deuda del 2032 del 2035. Y esto solo con la generadora. También pagar con el BID, ¿acuerdan? Con el BID, pues si le pagó a la generadora. Se salvaron la generadora y están salvadas. No hay banco que gane más que lo que está pagando el Banco de Chile, el Banco de Chile, nuestro país. Claro. No del otro banco. Gracias, Javera, por traernos estos temas que nos están reflexionando. Gracias a usted por invitarme, yo feliz. Gracias por la sintonía y también por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Hasta la próxima, siempre por VX. Chau, chau.